Hola, sí, buenos días. Como todos los años, el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Y desde el CAPS hacemos la campaña de detección precoz de diabetes. Es una campaña sencilla, ¿no? Es una campaña sencilla, es como siempre, es un pinchacito en el dedo y ahí se da el valor de la glucemia en sangre. De la glucosa, del azúcar en sangre. Este valor no quiere decir que uno, si da elevado, tenga diabetes. Pero sí es conveniente, si está elevado, consultar o hacer otros controles, ¿sí? O repetirlo. Bien, se recomienda venir en ayunas, ¿no? Venir en ayunas. De 8 a 10 vamos a estar hoy y mañana en la Plaza Urquiza. Perfecto. Bueno, ¿por qué es tan importante, Marcia, realizarnos este control anualmente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y, bueno, es muy importante, digamos, para prevenir, digamos, otras enfermedades, también, no solamente la diabetes. Muchas veces también estamos, digamos, realizando también el peso. Entonces, por ahí a veces la glucemia está bien o está al límite, pero tiene sobrepeso o obesidad. Que por ahí, si uno no se controla o se cuida, puede llegar a, digamos, tener niveles elevados de glucemia. Entonces, bueno, no solamente, digamos, medir la glucemia, sino también controlarse el peso. Exacto. ¿El peso acorde a la edad y acorde también al resultado que dio la glucemia? Y el peso, digamos, sí. Pero por ahí a veces, digamos, el peso está bien y la glucemia está alta. A veces la glucemia está alta y, bueno, y el peso también. Pero hay que ir controlando las dos cosas. Pero, ¿cómo es? Hoy, bueno, controlamos las dos cosas, peso y glucemia. Y tenemos bastante de las dos elevadas, digamos, glucemia y el peso. Bien. ¿Qué se hace ahí cuando hay números, índices elevados que superan los 110, que es el límite? Como bien decía, no se indica que ya, obviamente, es diabético, pero sí que controla, ¿no? Sí, se vuelve a repetir. Si quiere venir mañana, el que está elevado lo puede hacer. Y si mañana da elevado, ya directamente lo derivamos al clínico, a su médico de cabecera, o le pedimos que si no tiene médico de cabecera, que lo busque, que se haga otros controles. No solamente de glucemia. Bien. Hoy fue un número importante de licencias que se acercaron, ¿no? Sí, sí. Más de 50, 60 personas. Sí. En una hora y media, sí. La pregunta es, ¿qué puede ingerir, qué puede comer el diabético y qué no? Sí, la gran pregunta. No, más que nada es, una, la realización de actividad física, que por ahí con la pandemia se dejó hacer mucho. Que por ahí eso es un factor muy importante que llevó a que muchas personas tengan hoy en día sobrepeso y, bueno, y la glucemia elevada. Y, bueno, después que consuman muchas frutas, verduras. No es que no se puede comer harinas, sino que, bueno, hay que tener cuidado y por ahí consumir más las integrales, no solamente las blancas. Pero no es que no se puede consumir, digamos, porque por ahí muchos, cuando la glucemia le da alta, dicen, bueno, puedo comer más harina, puedo comer más azúcar y nada. Todo depende de cuánto es ese valor, digamos, de glucemia. Y, bueno, y ahí ver si se puede consumir algo o no. No, pero siempre, digamos, la alimentación debe ser variada. No es que se debe sacar, digamos, las harinas, más que nada que siempre van por las harinas. Sino que comer, digamos, con moderación. La última, Miriam. Lunes, martes, ¿desde qué hora hasta qué hora los controles? De 8 a 10 en ayunas. Perfecto.